El número 20 compañeras 20 compañeras, si tiene el número 20, 20 a la 1 Ya está, ya está Se va a meter a la... Muy bonito, de lluvia Muy bonito, de lluvia A ver, va a salir aparte de 20 a la que nos llevan a pegar el cobrador Se va a meter el cobrador A ver, muy fuerte, a ver ¿Qué pasa? Pero eso lo vendríamos con una botella Gracias ¿Aquí no tuvieron un reino? No, no, no Creo que sí, no voy a meter ¡Para dos! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! 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 Es que es inevitable ¿Aquí no hace tu favorito? ¡El número 8 compañeros! ¡Ah! ¡Está bien cerca! ¡Siente! ¡Ah! ¡La abuela! ¡Vamos! ¡Qué camino! ¡Qué camino! ¡Qué camino! ¡El siguiente número es el número 3! ¡Felicidades! ¡El número 6! ¡El número 6! ¡El número 6! Compañeros, 6 a la 1, 6 a la 2 y 6 a las 3. El número 50, número 50, muchas felicidades. Muchas felicidades, ahorita vas a dejar. El número 41, compañeras. ¿41? Claro, mi aficionado. Gracias. Gracias. El número 15, compañeros. No, sale el 12. Sale, no quiere. Este es el número 4. No, no quiere. No, no quiere. No, no quiere. No, no quiere. 15. Ah, sí, está el 15. Sí, sí, sí. 15. 15. 45. 45. No, no quiere. 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 El número 37, compañeros. Ahí está el uno. Ahí está el uno. Ahí está el uno. El número uno, compañeras. Ahí está el otro. Ahí está el otro por ahí. Ahí está el otro. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde está? El uno. La jefa. Un de las dos semillas, la reglora, diste, compañeras. Ahí está. Bien, bien, bien. El número 47, compañeras. Ahí está. ¿Otra vez? ¿Cuándo? Tiene usted mucha suerte. ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Felicidades! 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 Compañeras, el último número. ¿Cuarenta? El número 40, compañeras. Ya nos las olvidamos, Jorge. ¿Una cuarenta? Aquí está. ¡Felicidades! 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 Muchas gracias, compañeros, a todos los que nos apoyaron con regalo. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!